hola amiguitos cómo están muy bien ojalá hola a mi papá a mi mamá a mi hermano a mis sobrinos al esposo de mi hermano a mi hermano a greg a mi equipo de juegos vídeos a mi esposa a mi hija a todo el mundo todos mis amigos todos los que están mirando este vídeo a todo el mundo hoy yo les estoy haciendo un vídeo porque mucha gente hispana no vea los vídeos de mi esposa porque dice que pues están en ruso no entienden no vale la pena no pues no aunque sea las las imágenes los lugares visitados son son muy bonitos no lo hacemos demasiado complicado y pues es viajar con nosotros pues y pienso yo que es interesante pues ahí vamos a echarle un vistazo al vídeo a un vídeo que hicimos hace como un mes un paseo ahí en bavaria más los alpes alemanas pues que estuvimos allá y ojalá lo miren así y comparte un poco de nuestras vacaciones con ustedes pues que estaba muy bonito pues o que hizo sea que así vamos ahí pues estamos en el aeropuerto pues la tatiana como de costumbre prendió la cámara sin avisarme y yo estoy como que sorprendido ahí pero acostumbrado pues siempre lo hace y ahí vamos al avión no dormimos toda la noche salimos del trabajo y ahí está no está comentando salimos del trabajo pues no dormimos sólo fuimos a comer al restaurante donde trabajó mi hija rápido rápido y pues si al aeropuerto pues directo vaya madre ahora está diciendo que pues vamos a ver el carro que pues rentamos está haciendo suspenso ahí aunque para la anécdota pues el carro primero no nos gustó o sea que lo fuimos a cambiar pero está haciendo suspenso de todos modos la tania ahí pues cuál será cuál será cuál será el carro que rentamos ahí sorpresa Ahí pues yo qué sorpresa para mí pues el Ford Focus Combi con el cofre ahí se puede meter bien largo bien grande se puede meter todos los bolsones ahí y pues vamos ahí fuimos al hotel pero no está lista la habitación o sea que nos fuimos a comer y yo como vi un restaurante con una una gran foto de aguacates, pues me metí ahí porque a mí me gustan los aguacates, la comida mediterránea, italiana, griega, ahí es un restaurante italiano. Muy bueno. Y ahí vamos escogiendo. Ahí está diciendo, repitiendo la Tania, que pues nuestra habitación no está lista, o sea que tenemos que esperarnos pasar un poco, pues. Y pues ya ordenamos tostadas de queso de cabra con aguacate, olivas, aceite de oliva, una omelette, una hamburguesa de bacon y ya todo, pues se acabó. Y la sorpresa es buena porque solo nos salió con 33 euros cuando en Francia nos hubiera sido una cuenta de como 70 euros. Porque acá sí que, en Francia sí que te sacan todo el dinero, pues. Ahí va, contentos. Y seguimos paseando mientras esperamos la habitación. Y ahí, paseando, encontramos una tienda donde hacían lotería, pues. Y la Tania está explicando que nuestra tradición a cada vez que vamos a vacaciones es hacer una lotería, pues. O sea que vamos a hacer una. Está contenta. Ya está explicando todo lo que va a suceder si ganamos loterías, pues. Y ahí, pues, los dos estamos soñando, pues, que no volvemos a Francia, nos quedamos en Alemania. Y, pues, ya se le olvidó a la Tania, porque vio una tienda de pelicura, manicura, y, pues, ahí se le olvidó todo el loteríaso y todo. Ahí quiere masaje y ahí se me fue a meter. Pues, yo la dejé porque, pues, a mí me aburre todo eso. Ahí está feliz. Pues, ahí todo, todo bien para ella. La requete bien. Y, pues, ahí está haciendo publicidad para el almacén de pelicura, que es inolvidable. Que el masaje fue excelente. Se siente como nunca, como nueva. Ahí que recomienda a todos de ir, aunque no dice la dirección y que se le olvidó a dónde queda la pelicura. Ahí seguimos paseando. Vimos unas verduras muy baratas. Increíble. Esto es para hacer sopas. Y, pues, ya está lista la habitación. O sea, que ya fuimos a ver, a inspectar profesionalmente la habitación. O sea, no, pues, la Tania, más que todo. Me gusta visitar y hacer comentarios sobre los hoteles, los apartamentos, las casas, todo. Oh, ya está. Oh, hay, hay cocina. Y la vista no está muy bonita porque hay una máquina de trabajar ahí. Todo eso está en zona de trabajo. Pero, pues, dice, vale la pena porque estará mejor después de los trabajos estará todo lindo, pues. Para hoy, qué lástima. Ahí sigue inspectando el baño. Pues ahí, muy bonito, muy confortable. Tania. Y yo voy a inspectar la cama. Que les recuerdo que no he dormido todo el día. Como hace 30 o 40 horas que no he dormido. Ahí. Voy a hacerle un test. Si funciona, me tengo que, si es confortable la cama, me tengo que dormir enseguida, pues. Pero la Tania me está diciendo que no. Que, pues, me tengo que ir a pasear todo el día con mi esposa. Y ahí va. Que no hay de dormir, pues. Pero está muy confortable esta cama, pues. Y ahí va. Sigue la Tania. Que está muy buena equipada este hotel. No se necesita ir al restaurante. Aunque, de todos modos, no queremos cocinar. Bueno, pues. Otra onda. Ahí. Podemos escoger. Ahí. Este video. Primer video. Se pasa solo en Múnich. Múnich. Ahí estamos mirando algo que vimos años anteriores. Cuando fuimos a Bavaria también. Los trajes tradicionales bavarios. Esto es alta costura. No parece. No se ve. Pero es alta costura. Todo un traje así. Le salen mil euros sin problema. Luego, en uno de los videos siguientes, les diremos cómo puede tenerlo más barato. Y ahí vamos paseando en el centro histórico de Múnich. Que es una gran ciudad. Pero el centro histórico auténtico. Pues, para mí. Para mí. Es... Muy pequeño. Muy bonito. Vale la pena. Pero, pues. No está tan grande como la ciudad. Que está enorme. Y ahí va. Por ejemplo. Está este edificio muy conocido de Múnich. Ahí adentro hay un restaurante muy, muy bueno. Y está muy barato. Esto es la terraza. Hacía frío. O sea que la gente no se... No toda se va a meter a la terraza. Pero más al interior del restaurante. Muy bonito. No está muy caro. De veras. Está abordable. Ahí se nos aventó la idea de... Irnos a... A subirnos a la torre. Ahí. Para tener una mejor vista de Múnich. Y ahí va pues... Ahí vamos. Y ahí le estoy explicando a la Tania. Que pues es muy buena idea subirse acá. Porque ahí se puede ver... En la ciudad. Al ojo. Así. Si algo... Le llama la atención. Pues si se quiere ir a visitar algo. Pues ahí... A ver de sus propios ojos pues. Y la plaza que está ahí abajo. Ahí la vamos a visitar enseguida. Es un tesoro de arquitectura. Pues... Gótica. Ahí. Este edificio gótico. Muy bonito. Ahí en esta torre. Hay... Hay... Esculturas muy detalladas. Y todo. Es un tesoro... Sin precio. Pues... Esto no tiene precio. Pues... Muy bonita ciudad. Muy cuidada. La gente es muy respetuosa. Ahí la Tania está diciendo que el agua está tan limpia que... Pues... Aunque... Quisiera beberla. Ahí va. Seguimos. Son edificios bonitos. Son edificios bonitos. En el centro de la ciudad. Que... A mí... Para mí... Es pequeño. Pero bueno... Ahí el mismo edificio. Ahí... Nos metimos en la iglesia. A hacer unas oraciones. A agradecerle a Dios. Por... Su protección. Y hacer una ofrenda. Y... Ahí... Caminamos. Y nos encontramos en la... En la... En el bar. Que era... Al principio una fábrica de cerveza. Más antigua. Del... De Alemania. Y seguramente del mundo. Ya que... Fecha desde... Los años 900. Tiene como mil años a lo mínimo. Ahí va. Yo estoy cansado. Me siento. Y me ordeno un refresco. Enseguida. Ahí como todos los turistas. Entramos. Hacer unas fotos para el Facebook. Para... Para el recuerdo. Y... Pues nos interesamos. La atmósfera está buena. Y todos nos sentamos. Como todos. Por curiosidad. Ortenemos un menú en ruso. Y ahí va... Lo vamos a estudiar. Pues con la cerveza al lado. Cerveza blanca. Sin alcohol. La taña ya. Y la taña. Una pinta de cerveza normal. Pues con alcohol. Pero sería festejar. Es que bueno. Yo estoy tan cansado. Que no me puedo levantar el culo. Ahí que va. Los productos. Son muy simples. Salchicha blanca. Con hierbas. Muy trabajado. Al nivel gustativo. Es una explosión de sabores. Pues ahí. Está hecho con mucha sabiduría. Ahí. Como se llama. El curtido. Ahí. Es curtido caliente. Caliente. Cocido en cerveza. Es muy trabajado. Eh... Son sabores increíbles. Pues ahí. Aún el pan. Lo trabajan muy bien. Y todo. Es increíble. Y ahí. Pues. Ya. Nos olvidamos. Que entramos por una foto. Ya no sé. Estamos bebiendo. Y todo. Y. Para mí. Que el mesero. Nos puso una cerveza con alcohol. Para mí. Pero bueno. Ya le perdoné. Y ahí salimos felices. Y. Marreados. Ahí. Comidos y bebidos. Ahí. Con las bargotas. Ahí. La Tania anda borracha ya. Y yo creo que también. Yo ahí. Unos segundos más tarde. Estoy comentando. Que pues. Ah. Creo que hay una. Creo que hay. En. En la. En la cerveza. De todos modos. Se nota en mi cara. Y que. Que estoy tomado pues. Pues así que. Que entramos por hacer una foto. Y. Nos. Nos quedamos ahí dos horas. Pues. Jeje. y pues que hay alcohol y la cerveza. Me iba a descansar mi primera noche en dos días pues. Colorín, colorado, el cuento se ha terminado. Es la parte 1, la Tania creo que ha planeado hacer como 5 partes, ha planeado hacer como 5 partes, o sea que pues ya hay que luego voy a hacer otro video. Para mientras pues ya le estoy diciendo pues es muy común, es muy accesible pues este canal con videos accesibles y todo que se pueda entender aun si no se sabe ruso, ahí en el canal de la Tania que está aquí pues, que les recomiendo. Ahí hay tantos videos, apartamentos visitados, que más, videos en Normandía, sorteazo, a veces hacemos sorteazos. Si usted por ejemplo comparte este video, le pone like, le pone comentarios y comparte la prueba que lo compartió en estos comentarios, pues participa un sorteazo y nosotros le mandamos un regalo que viva en Argentina, en América Central, en California, en China, le mandamos un regalo que le presentamos antes del sorteazo. Si quiere hay videos acá de la Tania que que está presentando productos que va a sortear, pues hay algunas cosas que son muy bonitas, pues este no, este no, a ver, hay videos que ganamos lotería, videos que pasamos en Francia, parques de Francia, todo, creo que se nos quito los videos a donde sortear. Pero bueno, siempre hay un video, ah, este video está presentando un perfume francés, que cuesta muy caro y que lo va a regalar. Y en otro video, creo que en este mismo, hay gente, pues que lo recibió, pues y que pues le agradece, pues que lo haya mandado, pues si quiere, pues se puede ir a su canal a participar en el sorteazo y todo, yo los voy a dejar y vamos a hacernos otros, otro video muy seguido. Ok, los quiero mucho, gran saludo, gracias por su atención y ya nos vemos muy seguido. Cuídense y que Dios esté con ustedes.